Las cosas pueden cambiar entre ella y yo No tengas miedo, el amor solo te dio Sé que cuando se entere, cambiará tu actitud Ya dime quién es, esta chica eres Jamás imaginaba que esto pasaría así La verdad no me esperaba que te fijaras en mí Todo pasó de repente, en serio dudé en decirte Pero no se me hizo justo guardármelo y mentirte Varias noches no he dormido imaginando que dirías Pensé que como yo, como amiga me veías Y así fue, pero no se manda al corazón Diario solo quiero verte, tu sonrisa es mi adicción Quisiera cuidarte, tratarte como has soñado Con razón fuiste lindo, cuenta no me había dado Cada detalle que hacías, de como me veías Mensajes de buenos días, en verdad me conmovías Tú misma me dijiste que no hay nada que perder Si dices que sí, esto hermoso podría ser La amistad se hace amor, no quieres intentarlo Si me das tu corazón, prometo jamás dañarlo La verdad no sé si acepté, solo déjame intentar Puedo perder tu amistad, por lo que vaya a pasar A cambio un amor sincero siempre te voy a brindar Amigo tengo miedo, esto un día puede acabar La verdad no sé si acepté, solo déjame intentar Puedo perder tu amistad, por lo que vaya a pasar A cambio un amor sincero siempre te voy a brindar Amigo, tengo miedo, es un día, puede acabar Cuando menos lo esperé, a mi vida llegaste Ocupaba desahogarme, tú siempre me escuchaste Me enseñaste a sonreír, disfrutando cada momento Siempre fuiste mi confi, sabes todo, te cuento Te agradezco la confianza, amiga mía Gracias por estos regaños, hasta hoy ha sido mi guía Tengo miedo igual que tú, pero el amor es más Ya te dije lo que siento, no puedo mirar atrás Dime cómo sucedió, en qué momento te gusté Las cosas se vieron solas, sin pensarme enamoré Estar contigo es lo mejor, eres súper divertida Igual me pasa lo mismo, desde que entraste a mi vida Pero ya no sé qué hacer No tienes que hacer nada, como te dije antes Se ve amor en tu mirada Dame una oportunidad, me gustas desde que te vi ¿Y me quieres ser mi novia? La verdad sí La verdad sí Gracias por ver el video.